Nuevo buque de la armada iraní se hundió antes del lanzamiento. El nuevo buque de guerra iraní se ha caído de costado en un cociente intelectual USECO. Una corveta iraní en construcción en Bandar Abbas ha sufrido un grave accidente, según confirman un vídeo y las imágenes de satélite. Informa la zona de guerra. Una imagen del satélite confirma que un buque naval iraní conocido como Talayye ha volcado en un cociente intelectual USECO en el puerto de Bandar Abbas, en el Golfo Térsico. Anteriormente había aparecido un vídeo que mostraba a este buque tumbado a vapor en un cociente intelectual USECO parcialmente inundado. Antes de este incidente, el Talayye, aparentemente un derivado del diseño de la corveta de la clase Mouge, sobre el que hay poca información disponible públicamente, estaba a aparecer en las etapas finales de construcción o equipamiento y se esperaba que entrara en servicio el próximo año. Chris Biggers, director de Hawkeye 360, una empresa especializada en el análisis de datos por la direcuencia mediante una constelación de satélites comerciales, tuiteó una imagen de Planet Scott de Bandar Abbas, que alberga a la principal base de operaciones de la marina iraní, tomada el 4 de diciembre de 2021. Aunque la resolución es baja, muestra un barco en un cociente intelectual USECO que parece haberse caído. La posición del barco y su ubicación general coinciden con lo que puede verse en el vídeo que supuestamente muestra Talayye y que apareció el 4 de diciembre. Por las imágenes disponibles, es difícil saber cuál puede ser el alcance total de los daños en el Talayye. Todavía no hay ninguna palabra inicial sobre el incidente por parte de los funcionarios iraníes. El mero hecho de permanecer en el agua durante un largo periodo de tiempo podría dar lugar a una serie de problemas que, a su vez, podrían requerir mucho tiempo y energía para rectificar, especialmente si hay alguna inundación interna. Como se ha señalado, la armada iraní esperaba poner en servicio este buque en algún momento del próximo año. Por lo demás, los detalles sobre el Talayye, incluyendo solo su diseño básico y su misión prevista, son extremadamente limitados. Aunque la forma del casco es similar a la de la corbeta de la clase Moudge, su superestructura parece más grande y más cuadrada. Informes anteriores de los medios de comunicación iraníes, citando a funcionarios iraníes, han indicado que Talayye podría tener mejores capacidades de recopilación de información y quizás de guerra electrónica, en comparación con la clase Moudge. Estos informes, junto con los cambios sustanciales en el diseño del buque, han llevado a sugerir que podría estar destinado a ser un buque de espionaje dedicado y no solo una subvariante mejorada del Moudge. Dicho esto, el Saand, el tercer tipo de clase Moudge que entró en servicio, presentaba una superestructura revisada y más cuadrada. Por lo tanto, es igualmente posible que el Talayye refleje simplemente una evolución del diseño. El diseño de la clase Moudge es un derivado ampliado de la clase Al-Band, un tipo construido en el Reino Unido que Irán heredó del gobierno del Yashat tras la revolución de 1979. Las corbezas actuales de la clase Moudge, de 1.500 toneladas de desplazamiento, están armadas con misiles antibugue y tierra-aire, así como con torpedos, un cañón principal de 76 milímetros y varios cañones y ametralladoras más pequeños. Lo que está claro es que el Talayye forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Armada iraní para modernizar y ampliar sus capacidades, con la vista puesta especialmente en la realización de operaciones marítimas mucho más allá de la periferia inmediata del país. A principios de este año, el Sahand, junto con el Makran, un buque de tipo marítimo, se convirtieron en los primeros buques navales iraníes en navegar por el Océano Atlántico. Posteriormente navegaron hasta el puerto ruso de San Petersburgo para participar en un desfile naval en ese país. Cualquier retraso sustancial en la entrada en servicio del Talayye, o peor aún, dependiendo de lo dañado que esté el buque en estos momentos, podría suponer un importante revés para la Armada iraní. También es el último de una serie de pérdidas significativas para el servicio en los últimos años debido a accidentes de diversa índole. En 2018, Tamaband, otra corbeta de la clase Mouje, se hundió en el mar Caspiotras en Callar durante una tormenta. Al año siguiente, la Armada iraní afirmó que el barco había sido completamente revivido, pero en ese momento se cuestionó, basándose en imágenes satelitales, si realmente se estaba construyendo un barco completamente nuevo para reemplazarlo. En mayo de 2020, el Konarak, un barco de apoyo de la Armada iraní, fue destruido en un incidente de fuego amigo durante un ejercicio, matando al menos a 19 marineros. Una barcaza iraní sin motor que se simuló para parecerse a un portaaviones de la Armada de Estados Unidos, también se hundió mientras era remolcada de vuelta a Bandar Abbas después de un ejercicio el año pasado, creando un peligro para la navegación. Luego, este año, el CARG, un barco de reabastecimiento que era posiblemente uno de los buques más importantes en servicio en Irán, se hundió en el Golfo de Oman tras sufrir un gran incendio. La importancia del CARG para la Armada iraní hizo que se especulara con la posibilidad de que el barco hubiera sido saboteado, posiblemente por Israel. En los últimos años, Irán ha sufrido una serie de curiosos incendios, algunos de ellos en instalaciones portuarias, así como explosiones en varios lugares importantes del país, como los relacionados con el controvertido programa nuclear del país. Los informes de entonces indicaban que Israel, o agentes que trabajaban en su nombre, llevaron a cabo al menos algunos de esos ataques, posiblemente en coordinación con Estados Unidos. Desde al menos 2019, Israel e Irán han estado llevando a cabo una guerra en la sombra contra los buques comerciales y militares del otro, también. Este mismo fin de semana hubo nuevos informes sobre una explosión cerca de la instalación nuclear de Natanz de Irán, que las autoridades afirmaron que estaba relacionada con un simulacro que implicaba el derribo de un avión no tripulado. Por otra parte, una de las imitaciones iraníes del avión no tripulado estadounidense R-Q-170 se estrelló en el país en curiosas circunstancias. Sin embargo, no hay indicios de que lo ocurrido a Talayye esté relacionado con nada de esto o sea algo más que un accidente. Queda por ver que dirá Irán sobre el incidente, si es que dice algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!